un dios y que dice acá un dios minúscula miren recordemos que el dios minúscula en las escrituras no se sabe enfocar porque es una letra muy chiquita ahí se enfoca en esta parte era un dios en las escrituras se refiere a satanás así que esos errores no se tendrían que cometer en lo absoluto en la biblia reina valera nos dice en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios no era un dios sino que era el dios era el mismo dios era dios bien es este ya que le sacan la deidad a dios a jesús vamos a comprobar con sus propias biblias y realmente hay una deidad de dios en jesús y se importa la trinidad ahora lo vamos a ver hola mis hermanos sean bienvenidos una vez más a la espada de dos filosofía oficial y bueno como vieron en el título hoy vamos a estar tratando nuevamente con esta biblia que tenemos aquí en mano que es la biblia de los testigos de jehová y si estuve leyendo algunos comentarios la verdad que me sorprendieron bastante pero bueno es lo que pasa cuando exponemos la verdad en primer lugar uno de los comentarios que más me interesaron fue que elegí la elegí esta biblia en vez de la nueva que utilizan ellos ahora que es la gris esta es de si me equivoco decía de 1900 1987 y es mejor analizar sus errores anteriores que analizar los errores que tienen ahora la biblia gris y la biblia de esta no cambian absolutamente nada es exactamente lo mismo solamente que corrigieron las herejías por otras herejías así que en primer lugar vamos a estar analizando esta biblia es lo mismo o sea sea gris o negra no cambia absolutamente nada el contenido sigue siendo el mismo herejía tras herejías recordemos que es una secta ya vemos las cosas por su nombre los testigos que va son una secta bueno vamos a estar analizando algunos pasajes no todo porque en realidad toda esta este libro más que biblia porque no es una biblia es un libro contiene toda herejías pero vamos a analizar los errores más fuerte que hay en esta biblia en la que pude encontrar e investigar más que nada en primer lugar vamos a ver génesis 1 2 al principio génesis 1 2 vamos a ver lo que dice la biblia génesis 1 2 dice ahora bien resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa y la fuerza activa de dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas aquí dice la fuerza activa de dios en cambio si nosotros leemos de la reina valera 1960 nos dice y la tierra está desordenada de vacía y las y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra y el espíritu de dios se movía sobre la faz de las aguas el espíritu de dios no es una cosa no es una fuerza activa es el espíritu de dios no cambiamos las palabras estas por favor que estamos cambiando prácticamente los atributos la deidad de dios es un espíritu no una cosa ok ahora vamos a ir con otro pasaje y bueno después tenemos el que ya habíamos analizado pero hay que recalcarlo de vuelta tenemos juan 1 1 que nos dice lo siguiente en esta biblia dice en el principio la palabra era y la palabra estaba con dios y la palabra era un dios y que dice acá un dios minúscula miren recordemos que el dios minúscula en las escrituras no se se va a enfocar porque es una letra muy chiquita ahí se enfoca en esta parte era un dios en las escrituras se refiere a satanás así que esos errores no se tendrían que cometer en lo absoluto en cambio en la biblia reina valera nos dice en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios no era un dios sino que era el dios era el mismo dios era dios bien vamos con otro pasaje bien ahora vamos con tito 2 13 que nos dice en esta biblia lo siguiente mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran dios y del salvador nuestro cristo jesús acá cambia muchísimo a comparación de la reina valera 1960 y con cualquier otras versiones acá arriba tenemos muchas versiones pero utilizamos la reina valera 1960 porque la que más se usa y más fidedigna que hay además de la biblia de las américas y cualquier otras hay bastante eso pero eso es para otro otro punto nos dice en la reina valera 1960 aguardando la esperanza bien aventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran dios y salvador jesucristo en cambio que dice acá en esta biblia en que saco esto en esta biblia dice la manifestación del gran dios y del y de salvador nuestro cristo jesús al poner y de está como poniendo otra persona diferente en cambio en la reina valera 1960 dice y salvador jesucristo nuestro gran dios y salvador jesucristo en esta dice manifestación del gran dios y de salvador nuestro cristo jesús lo cambia por completo es decir al cambiar el orden cambia el contexto no es lo mismo que dice en esta biblia bien pasamos a otro bien leemos en esta biblia romanos 9 5 que dice lo siguiente a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el cristo según la carne dios que está sobre todos sea bendito para siempre amén y fíjense en lo que dice la reina valera 1960 dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino cristo el cual es dios sobre todas las cosas benditos por los siglos amén cosa diferente que dice en la biblia de los testigos de jehová acá en los testigos de jehová dice según la carne dios que está sobre todos sea bendito para siempre amén no habla de cristo jesús como dios de sino como un dios aparte y después jesucristo como una persona cualquier común y corriente así que bueno por este lado tenemos los errores que hay y podríamos analizar más acá tengo un montón más escritos no sé si podríamos después verlo no sé pero se va a hacer muy largo el vídeo ese es uno de los versículos errores que hay en esta biblia después podemos ver los versículos faltantes que ustedes pueden ir anotando y después revisando porque directamente los versículos que voy a decir no existen en esta biblia en esta biblia directamente no existen los sacaron por completo comenzamos mateo 18 11 23 14 marco 7 16 9 44 9 46 11 26 15 28 16 20 16 9 hasta el 20 acá vemos la mujer adúltera directamente lo borraron por completo después tenemos Juan 5 54 Juan 7 53 Juan 8 11 hechos de los apóstoles 8 37 15 34 28 29 27 7 después tenemos primera de juan 5 del 6 hasta el 8 apocalipsis 1 11 y podemos continuar y continuar bien eso por un lado lo que vemos de las herejías de esta biblia y podríamos ahora hablar en qué creen ellos según la biblia que tenemos ahora en mano que es un libro digo biblia porque es la biblia de los testigos de Jehová bueno lo que creen creen que el mundo está por terminar en tiene una doctrina bastante errada sobre el fin del mundo que es un tema bastante amplio así que no lo vamos a abordar en este momento creen solamente en Jehová y en su nombre es decir creen solamente en el antiguo testamento aunque vimos en génesis 1 en génesis 1 2 que directamente de dios no es el mismo que creemos en las escrituras pero bueno ¿qué podemos decir? bueno si vamos a éxodo 3 14 hasta el 15 vemos cómo es Jehová en realidad y que no solamente se llama Jehová sino que tiene más nombres como yo soy el todopoderoso el omnipotente y ya saben sus atributos también todo lo que es un nombre génesis 17 1 salmo 83 18 isaías 43 11 isaías 9 6 ahí van a poder encontrar sus nombres por supuesto hay más pasajes pero estos más o menos los nombres que tiene dios que es un nombre completo en sí no podríamos entenderlos por eso él se denomina o se llama yo soy en el éxodo para demostrar su poder que no se rige ni por el tiempo ni por el pasado ni presente ni futuro después tenemos digamos que ellos niegan dar o recibir transfusión de sangre cuando las escrituras en ciertos momentos nos habla de amar al prójimo de hecho uno de los del segundo mandamiento más importante que cristo habló fue el primero amar a dios sobre todas las cosas toda tu fuerza tu alma tu corazón y el segundo semejante amar al prójimo como a ti mismo yo creo que si hay una necesidad de donar sangre y tú puedes hacerlo no estás cumpliendo este mandamiento y bueno citas de referencia tenemos en mateo 22 39 levítico 19 18 lucas 10 25 hasta el 37 romanos 13 10 galatas 5 14 primera de juan 3 17 hasta el 18 romanos no ese era para el otro eso tenemos las citas de referencia como para contrarrestar lo que creen los testigos de jehová después tenemos que no celebran la navidad ni cumpleaños ni nada de eso pero bueno ese solamente tenemos un pasaje en cuestión que es romanos 14 del 1 hasta el 13 que nos habla sobre no juzguemos aquel que no festeja navidad bueno en realidad nos habla sobre el que come que no juzgue al que no coma y nos habla más o menos de eso pero ponemos esto de contexto para decir que el que quiera festejar navidad que lo festeje pero que no juzgue al que no festeje y el que no festeje navidad que no juzgue al que si festeja lo mismo pasa con los testigos de jehová solamente que directamente lo ponen como no se festeja y punto igual que los cumpleaños y todo eso no le veo no le veo nada nada importante la verdad no sé que fundamentos tienen para no festejar los cumpleaños y demás pero bueno después tenemos el dinero bueno la verdad que no se sabe pero hay un maneje medio raro de dinero no me quiero meter mucho en el tema porque la verdad que no sé mucho sobre qué maneje tienen con el dinero pero sé que hay un maneje de dinero después no usan armas ni van a la guerra bueno en casos puntuales que tenés que ir a la guerra tenés que defender al país o tenés que defender incluso a tu familia y tenés un arma apropiada para usarla y la justicia no te da pena ni sentencia porque la usaste correctamente hay pasajes que hablan sobre esto no estoy a favor de usar armas en casos puntuales que tenés que defender a la familia, al hogar o te mandan a la guerra yo creo que sí se puede usar armas y dejo algunos pasajes en cuestión que se puede debatir pero los dejo igual por ejemplo éxodo 22 del 2 hasta el 3 nos habla sobre de aquel que use arma para defensa a su familia o si entra un ladrón y demás no estará sujeto a castigo ni a juicio después tenemos Santiago 4 si Santiago 417 que también esto va para el o sea de no hacer nada es pecado o sea si uno puede hacer algo defender a su familia y tiene un arma y no la usa o no lo hace nada y su familia termina herida por culpa de nuestra porque podríamos haber hecho algo cometimos pecado esto también se pone en contexto con lo que hablamos sobre ellos que niegan dar y recibir transfusión de sangre bien después tenemos que son salvos por obras bueno no hace falta que lo justifique realmente no somos salvos por obras esto lo podemos ver claramente en Efesios capítulo 2 versículo del 8 hasta 9 Romanos 3.23 hasta el 24 Romanos 11.6 Tito 2.11 con muchos pasajes que nos hablan sobre salvos solo por gracia una de las reformas que nosotros creemos es que es sola gracia somos salvos por gracia no por obras nuestras obras delante de Dios son desechadas por nuestro pecado después ellos niegan a Trinidad bueno ellos niegan a Trinidad ok este no se si acá lo noté si lo había notado perdón después vemos lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora de la Trinidad es este ya que le sacan la Deidad a Dios a Jesús vamos a comprobar con sus propias Biblias si realmente hay una Deidad de Dios en Jesús y se importa la Trinidad ahora lo vamos a ver bueno Jesús distinto a Dios ellos creen que Jesús es distinto a Dios pero ahora vamos a ver completamente diferente en sus propias Biblias Jesús no es distinto a Dios no estoy a favor de la Unicidad solamente soy de la Trinidad podemos ver esto en Juan 1 1 hasta el 14 perdón que no veo bien bueno Hebreos 1 8 Juan 10 30 podemos continuar después niegan la doctrina del infierno ellos niegan por completo la doctrina del infierno y la Biblia nos habla respecto del infierno en muchas circunstancias en muchos pasajes como por ejemplo Mateo 25 16 Apocalipsis 20 10 Mateo 13 50 y muchos pasajes está repleto sobre mención al infierno pero bueno ahora como parte final y terminamos por cerrado este tema es que realmente me da gracia porque ellos niegan la doctrina de la Trinidad del infierno y sobre todo niegan que Jesús es Dios dicen que Jesús es distinto a Dios simplemente fue un hombre con sabiduría nada más que eso pero vamos a comprobar con sus propias Biblias que Jesús es Dios para eso tenemos que ir a Romanos bien Jesús es Dios esto lo podemos ver en Isaías capítulo 44 versículo 6 en sus propias Biblias dice lo siguiente bien dice dice así esto es lo que ha dicho Jehová el rey de Israel y el no perdón y el recomprador de Jehová de los ejércitos recuerden estas palabras yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay Dios todo bien ¿no es cierto? esto es lo que dice en sus propias Biblias ahora nos vamos a Romanos capítulo 8 versículo 9 nos dice lo siguiente sin embargo ustedes no están en armonía con la carne sino con el espíritu si es que el espíritu de Dios verdaderamente mora en ustedes pero si alguien no tiene el espíritu de Cristo este no le pertenece y si ahora nos vamos en Apocalipsis capítulo 22 versículo 13 nos dice esto ellos tienen como revelación esto dice Cristo entonces el alfa y la omega el primero y el último el principio y el fin y entendemos que en Isaías de sus propias Biblias habla de Dios el principio y el final y en Apocalipsis habla de Cristo el principio y el final entonces estamos hablando de un mismo Dios ¿se entiende? y es más si ahora vamos al versículo 16 dice yo Jesús envié a mi ángel para darles a ustedes testimonios de estas cosas para las congregaciones yo soy la raíz y la prole de David y la brillante estrella de la mañana estamos hablando de Dios y Jesús con las mismas palabras entonces con esta forma comprobamos que en sus propias Biblias está Jesús Dios así que bueno esto fue todo por hoy si fue así si les gustó no olviden suscribirse comentar con respeto ya que los comentarios que recibimos habitualmente no son para nada bueno y si intentan intimidar a la persona que está detrás de la pantalla no lo van a lograr así que no se tomen el trabajo de hacer eso así que bueno esto fue todo por hoy y déjame en los comentarios que te pareció si hay alguna cosa que me faltó decir algún otro error más que tenga esta Biblia en específico y bueno que otras cosas más podemos denunciar así que bueno esta es la espada de los filosofis no te olvides de suscribirte activar la campanita comentar darle like de esa forma harás que YouTube nos recomienda así que nos vemos en el siguiente Dios los bendiga adiós gracias